Las pendejitas del orto, soy pirar la fuente, ya deben conocer mi voz porque me conocen demasiado, porque me tienen tan pendiente, me tienen tan en cuenta, me persiguen tanto. A ver, chiquitas, mejor que lo hayan tenido cuidado porque yo y mi grupo las agarramos y las hacemos pijas. ¡Sépanlo! Les voy a romper la cabeza por pelotudas, por imbéciles y porque no les da el bocho, así que quisieran decir algo más de mí o no se ubican conmigo y las ubicó como una trompada. ¿Se escucharon pelotudas y ustedes conmigo se vienen a meter incunables del Northlands? ¡Tipo dale, pendejas virgen! ¡Para! 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 ¡Para ¿Te querías arranjar? Vos querías pegarnos. Nos querías pegar, nos querías pegar. Nos querías pegar vos. Arranchate, no te pasa. Epa, ¿qué pasó? Nos quiso venir a pegar. Nos quiso venir a pegar. ¿Quién es Luna Sango? ¿Vos sos Luna Sango? Ah, pero no estás bueno. No me tocas nada. Pero señor mío me lo hizo, ¿no? Ah, sí, porque la normalidad... Claro, y que ella es una santa, me estás cargando, vas a venir a decir que ella es un ángel. No, mi amor, ¿por qué es que eres tu amiga? Sí, tiene muchas razones. Perfecto. A esta aguación ustedes pierden. Bueno, ¿no vamos a llamar a la comisaría todas? No, 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 no pasa nada. No pasa nada. La próxima la agarro a vos. Primer plano, chicos. Eso no es nada. Yo sé que... Es mejor que aprenda a ser mi cante y a respetarnos, ¿ok? No te metes con otra. Empecé a aprender qué hacer, ¿ok? Qué miedo, quiero respetar. Qué miedo, flaca. Eso es vos, que te haces la capa. Mola, no te juro nada de la capa. ¡Mola, es solo un asanco! ¡Chile a hacerle un asanco! ¡Es un asanco! ¡Es un asanco! ¡Ay! Es una buena del orto. Está buena. Está buena, que te haces muy la capa. Ya está. Aprendí a respetarnos, ¿ok? ¿Sí? 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 Están llorando los ojitos. ¡Ay, mucho más! Está por llorar, está por llorar, está por llorar. ¡Ay, Dios mío! ¡Está por llorar, está por llorar, está por llorar! ¡Está 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 por llorar! Bueno, te conviene empezar a aprender bien. Te conviene aprender. Próxima que nos faltas el respeto, próxima que te desfiguro, ¿ok? ¿Entendiste? Te desfiguro. Mendeja el horto. ¡Pelotuda! ¡Por Dios! ¿Pues igual os vi Daniel ranteando? No, me puse una potra. ¿Qué tal es el horto por pelotuda? Te grabamos un diente, ¿o verdad? No, me quemé. Como no sabe chapar, dije, bueno, vamos probar con el video y... ¡Ah! ¿Querés que chapemos? Porque acá hemos hecho con chicas, me parece, ¿o no? Sí. ¿Vos? Yo también. Increíble. ¡Ay, pará! Mejor que chaparlas, al menos chapo con alguien, ¿no? No, yo le he hecho con alguien en silencio. ¿Puedo? Un botas para que salas dos o dos. ¡Papazo! Se me comían tus cosas. ¡Viva! ¿Tienes bolas de un qué? ¡No! Es eso me contaron, Flakasso. ¡No! ¡Papá con un chino! ¡Papá con un chino, por favor! ¡Papá con un pezio, por favor! ¡Papá con un chino! ¡No quiere mojar las brazos, por favor! ¡Me distrae, segura! ¡Yo te la doy! ¡Yo te la doy! La verdad que le están haciendo un quilombo a mi viejo, le están haciendo un montón de quilombos a mí y la verdad que prefiero dejar Instagram un poco porque me están también acusando por cosas que yo no dije, yo nunca. Yo no tengo nada en contra de los judíos y por eso lo vengo a aclarar acá, no tengo nada en contra de esa religión. Si me quieren putear, bardear por algo que yo no dije, sé que ese teléfono era mío, pero me agarraron el teléfono y pusieron eso. Y la verdad que nada, se los vengo a aclarar porque me parecía lo correcto venírselos a aclarar a todos porque si no quedo como ahí, como muy afuera. Era un video en el que la están como molestando a una chica y yo estaba en ese medio, estaba ahí pero no le hice nada a la chica esa. Y nada, la verdad es que no quiero que se armen más quilombos con nadie, yo me quiero relajar un poco porque hay un montón de medios de comunicación que quieren, la verdad que no sé si quieren hacer mierda a mí, pero quieren hacer un montón de cosas. Y hay una página que también está diciendo, yo no fui esa la que puso eso. Obviamente que me deben tener una impresión mía muy fea, pero yo no tengo nada en contra de la religión, de esa religión y en contra de nadie y en contra de nada. Nunca le pegaría a una mina y nunca le pegaría a un pibe, tipo un pibe menos, una chica, nunca le pegaría a nadie. Y la verdad que no tenía por qué estar ahí, no se me pasó por la cabeza pedirles que paren. Pero nada, lo vengo a aclarar porque le hacen quilombos a mi hijo porque le llegaron a todos los medios de comunicación ese video y esas cosas y ese mensaje que yo había puesto de los hornos, que lo voy a decir, yo no fui la que puso eso, así que no apagué la luz porque no estoy así. Pero nada, por eso se lo vengo a aclarar a todos ustedes porque siento que lo merecen, porque tampoco quiero que se queden con una mala impresión mía. Los van a llenar de toda la cabeza, siempre hay algunos que van a criticar y en eso ya estoy acostumbrada a que me critiquen y que también hay un montón de gente que apoya y que me parece lo mejor. Yo no estoy en contra de nadie y de nada. Yo admito y me hago cargo de lo que hice, no me voy a hacer cargo de algo que yo nunca dije porque si lo hubiese dicho yo me daría cargo de diciéndoles ahora, pidiéndoles perdón o por algo, pero no. Pero no, tipo, no me tengo que hacer cargo de nada más que, no sé, más que filmar que yo estaba filmando, que obviamente estaba mal, y mis viejos me dijeron y estaban decepcionados de mí porque saben que yo no soy así y saben que yo nunca se me saldría de la boca decirles algo sobre los hornos o algo sobre los judíos o algo sobre que nunca se me saldría de la boca, por eso saben, ellos confían en mí que yo no fui la que puso ese mensaje. Si quieren cerrar sus cuentas de fans o de lo que quieran, si quieren cerrarlas, cierrenlas. Pasa que yo cierro, no cierro la cuenta de Instagram, pero sí la dejo de usar por un tiempo, borré mis fotos porque las quería borrar y quería empezar de nuevo. Si empiezo, empiezo de nuevo y no quiero que tengan una mala impresión mía. Así que, así que nada. Pero bueno, me parece bien, yo escucho también lo que me dicen, las críticas, todo, y sé que no estuve bien y ninguna de mis amigas estuvieron bien, especialmente Mayra y Pili La Fuente, quizá. Que bueno, pero, pero nada. La verdad es que, tipo, no, sí, no nos dejamos. Yo nunca se me saldría de la boca decir algo así de esa manera, tipo, nunca. Pero lo vengo a aclarar porque si no tienen la red fea de profesión mía y yo no, no dije nada. Y también a mí me están, especialmente a mí, me están haciendo quedar muy mal con... Y un montón de cosas, pero yo no, no, tipo, gracias Pau. Nada, tipo, vengo a aclarar porque como la voy a cerrar y después se va a quedar todo muy abierto, me parecía a lo mejor venir a aclarar yo misma que voy a cerrar todo esto. Que voy a cerrar. Pero sí, le están haciendo un montón de quilombo a mis viejos, le están haciendo un montón de quilombo a mis viejos, así que nada. Pero es eso, les mando un beso. Y cuando la vuelva a subir, cuando la vuelva a usar, es porque me sentiré preparada en volver a usar y ya estaré bien. Pero esto me concentra mucho con todo y yo sé lo que hice, yo sé lo que dije, yo sé lo que hice bien, lo que no hice bien porque, no sé, me hago cargo de lo que hice mal, de filmar y no parar esa pelea que había, pero yo no la toqué, no la insulté, me reía, me reía, pero no la insulté y no hice nada. Y me están metiendo a mí y están poniendo Juanita Tinelli y sus amigas y no es así. Tipo, no le voy a echar la culpa a mis amigas, yo solo estoy... Sí, sí, la rodilla de Nicole se lo hicieron, yo no se lo hice igual. Pero ahora, tipo, se los vengo a aclarar, excusas, pendeja. No, no son excusas, boludo. Yo ya, yo estoy viniendo a aclarar, estoy viniendo a aclarar todo, tipo, no sé, boludo. Ojo que te vienen a pegar, no sé, yo no le pegué a nadie igual, eh. Tipo, si me quieren venir a pegar, que me peguen, qué sé yo. Bueno, no, ching nada, te lo juro que ching nada, tipo, piano te das una idea, le quieren meter, bueno, nada, después te cuento, pero le quieren hacer algo a mi viejo o algo así, así que nada. Pero, pero es eso, no tenés la culpa. La rodilla, si soy cómplice, si soy parte. Por eso me vengo a aclarar, si soy cómplice, si soy parte, ya sé, por eso me vengo a aclarar. Si no creería, cerraría todo esto y diría que se hallan todos a la mierda, pero no, no lo hago porque no, no me parece. Las únicas que pegan son ellas, yo estoy de parte porque son mis amigas y me hago cargo de todo, si quieren que me haga cargo de todo, me hago cargo de todo. Pero, 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 nada. Sí, me pareció, me pareció lo mejor venir a aclarar esto, tipo, lo mejor, diciendo que dejo, dejen de verdearla, ella es buena persona y se arrepiente de lo que hizo. Es que en realidad yo no hice nada en el sentido, no las toqué ni nada. Sí hubo un comentario de eso de los hornos, que yo me hago cargo, que yo no fui. Ya sé, pero, tipo, acabo de decir que yo no fui, a mí me habían agarrado el teléfono y si hubiese sido yo, vendría ahora y decirles, tipo, miren, la verdad que me siento mal por lo que puse en ese, en ese cosa, pero no. Me haría cargo, pero no. No, tipo, yo no lo puse, pero bueno, ya es cuestión de ustedes que me crean o no me crean igual. Sí, ahí, ahí, ahí te llamo yo, Pili, pero igual no tengo WhatsApp, me, me sacaron. Pero yo no tengo, tipo, pero yo literal que no tengo nada sobre la religión judía y ni nada, tipo, nunca, no, no se me pasaría por la cabeza decir algo así, así que nada. Pero bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tenés el lc? Otra por pelotudas Te grabamos un diente, bol** No, me quemé Como no sabe chapar, dijeron, bueno, vamos probar con el de hoy ¡Ah! ¿Querés que chapemos? Acá podemos llamar chicas, me parece, ¿o no? Sí Yo también Increíble Ay, pará Mejor que chaparlas, al menos chapó con alguien, ¿no? No, yo no le chapo con alguien Un bien chapado con vos Un bata que es a las dos, ¿verdad? ¡Eso! Que me comías una bola Dos, amiga Ah, ¿quieres bola de buque? No Eso me contaron, bol** No, yo no, no Ay, pero acá ven pecios, please No, 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 no No, 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 no Cuarta, segunda No, 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 no Yo te la doy No, no, no Yo te la doy No, pilotuda Me dice, me prestás sube Me prestás sube Me prestás sube Por racasada Por racasada Por racasada Al zapete Corre, corre, corre Eh, la verdad que le están haciendo un quilombo a mi viejo están haciendo un montón de quilombos a mí y la verdad que prefiero dejar Instagram un poco porque me están también acusando por cosas que yo no dije, yo nunca, yo no tengo nada en contra de los judíos y por eso lo vengo a aclarar acá, no tengo nada en contra de esa religión si me quieren putear, bardear por algo que yo no dije, sé que ese teléfono era mío pero me agarraron el teléfono y pusieron eso y la verdad que nada, se los vengo a aclarar porque me parecía lo correcto venírselas a aclarar a todos porque si no quedo como ahí, como muy afuera un video en que la están como molestando una chica y nada, yo estaba en ese medio, estaba ahí pero no le hice nada a la chica esa, pero sí y nada, la verdad es que no quiero que se armen más quilombos con nadie, yo me quiero relajar un poco porque hay un montón de medios de comunicación que quieren, la verdad que no sé si me quieren hacer mierda a mí pero quieren hacer un montón de cosas y hay una página que también está diciendo, yo no fui esa la que puso eso obviamente que me deben tener una impresión mía muy fea pero yo no tengo nada en contra de la religión, de esa religión y en contra de nadie y en contra de nada nunca le pegaría a una mina y nunca le pegaría a un pibe tipo un pibe menos, una chica, nunca le pegaría a nadie y la verdad que no tenía por qué estar ahí no se me pasó por la cabeza pedirles que paren pero nada, lo vengo a aclarar porque porque le hacen quilombos a mi hijo porque le llegaron a todos los medios de comunicación ese video y esas cosas y ese mensaje que yo había puesto de los hornos, que lo voy a decir yo no fui la que puso eso, así que no, apagué la luz porque estoy así pero nada, por eso se lo vengo a aclarar a todos ustedes porque siento que lo merecen porque tampoco quiero que se queden con una mala impresión mía los van a llenar los van a llenar de toda la cabeza siempre hay algunos que van a criticar y en eso ya estoy acostumbrada que me critiquen y que también hay un montón de gente que apoya y que me parece lo mejor yo no estoy yo no estoy en contra de nadie y de nada yo admito y me hago cargo de lo que hice, no me voy a hacer cargo de algo que yo nunca dije porque si lo hubiese dicho yo me haría cargo diciéndoles ahora pidiéndoles perdón o por algo pero no pero no tipo no me tengo que hacer cargo de de nada más que no sé más que filmar que yo estaba filmando que obviamente que estaba mal y mis viejos que me dijeron y estaban decepcionados de mí porque saben que yo no soy así y saben que yo nunca se me saldría de la boca decirles algo sobre los hornos o algo sobre los judíos o algo sobre que nunca se me saldría de la boca por eso saben ellos confían en mí que yo no fui la que la que puso ese mensaje si quieren cerrar sus cuentas de fans o de lo que quieran si quieren cerrarlas cierrenlas pasa que yo cierro no cierro la cuenta de Instagram pero si la dejo la dejo de usar por un tiempo borré mis fotos porque las quería borrar y quería empezar de nuevo si empiezo empiezo de nuevo y no quiero que tengan una mala impresión mía así que así que nada pero bueno me parece bien yo escucho también lo que me dicen las críticas todo y sé que no estuve bien y ninguna de mis amigas estuvieron bien especialmente Mayra y Pili Lafuente quizás que bueno pero pero nada la verdad es que tipo no si no nos dejamos yo nunca se me saldría de la boca decir algo así de esa manera tipo nunca pero lo vengo a aclarar porque si no tienen la red fea de presión mía y yo no no dije nada y también a mí me están especialmente a mí me están haciendo quedar muy mal con un montón de cosas pero yo no no tipo gracias gracias Pau nada vengo a aclarar porque como la voy a cerrar y después se va a quedar todo muy abierto me parecía a lo mejor venir a aclarar yo misma que voy a cerrar todo esto que voy a cerrar pero si le están haciendo un montón de quilombos a mis viejos le están haciendo un montón de quilombos a mi familia así que nada pero es eso les mando un beso y cuando la vuelva a subir cuando la vuelva a usar es porque me sentiré preparada en volver a usar y ya estaré bien pero esto me concentra mucho con todo y yo sé lo que hice yo sé lo que dije yo sé lo que hice bien lo que no hice bien porque no sé me hago cargo de lo que hice mal de filmar y no parar esa pelea que había pero yo no la toqué no la insulté me reía me reía pero no la insulté y no hice nada y me están metiendo a mí y están poniendo Juanita Tinelli y sus amigas y no es así tipo no le voy a echar la culpa a mis amigas yo solo estoy eh sí, sí la rodilla de Nicole se lo hicieron yo no se lo hice igual pero era tipo se los vengo a aclarar excusas pendeja no no son excusas yo ya yo estoy viniendo a aclarar estoy viniendo a aclarar todo tipo no sé ojo que te vienen a pegar no sé yo no le pegué a nadie igual eh tipo si me quieren venir a pegar que me peguen qué sé yo eh bueno eh no ching nada te lo juro que ching nada tipo piano te das una idea le quieren meter bueno nada después te cuento pero le quieren le quieren hacer algo a mi viejo o algo así así que nada pero eh pero es eso no tenés la culpa la religión si sos cómplice sos parte por eso me vengo a aclarar si soy cómplice soy parte ya sé por eso me vengo a aclarar si no creería cerraría todo esto diría que se hallan todos a la mierda pero no no lo hago porque no no me parece las únicas que pegan son ellas yo estoy de parte porque son mis amigas y me hago cargo de todo si quieren que me haga cargo de todo me hago cargo de todo eh pero pero nada ¿qué le quieren? ¿qué le quieren? no 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 todo lo que hiciste todo lo que hiciste todo lo que hiciste sí me pareció me pareció pendejitas del orto soy pirar la fuente ya deben conocer mi voz porque me conocen demasiado porque me tienen tan pendiente me tienen tan en cuenta me persiguen tanto a ver chiquitas eh mejor que lo hayan tenido cuidado porque yo y mi grupo las agarramos y las hacemos pija les voy a romper la cabeza por pelotudas por imbéciles y porque no les da el bocho así que quisieran decir algo más de mí o no se ubican conmigo y las ubico como una trompada se escucharon pelotudas y ustedes conmigo se vienen a meter injunables del Northlands tipo dale pendejas ir nos querías pegar nos querías pegar nos querías pegar nos querías pegar vos arránchate epa que paso nos quiso venir a pegar nos quiso venir a pegar tiene Luna Shango vos sos Luna Shango tresas Luna Shango ah pero no es tan bueno No me tocó nada Pero señor mío Claro, de que ella es una santa Me estás cargando, vas a venir Bueno, vas a venir a decir que ella es un ángel No, mi amor, porque eres tu amiga Sí, tiene mucha razón Perfecto, a esta guación No, 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 no pasa nada La próxima se agarra a vos Primer plano, chicos Lo mejor que aprendas a��karte y a respetarnos, ¿ok? No te metes con nuestra Empieza a aprender qué hacer, ¿ok? Qué miedo Sí Qué miedo flaca Eso es vos, que haces la capa Vamos, no te juro nadie ¿Vas a hacer un azanco? El chico hace un azanco